Y hablamos de la santandereana Marta Bayona que tendrá competencia mañana en la Copa de Naciones en el ciclismo de pista que se cumple por estos días en Milton, Ontario, Canadá. Allí la hija ilustre del barrio San Martín de Ucaramanga buscará nuevamente el título o por lo menos estar muy cerquita del podio en algunas pruebas como la prueba del Keirin. Marta Bayona que hace unos años representa al departamento de Antioquia pero que se hizo en Santander y es hija ilustre del barrio San Martín. Competencia mañana entonces en una nueva parada de la Copa Mundo de Naciones de pista. Mañana estaremos al inicio de la Copa de Naciones en Canadá donde tenemos las ganas de hacerlo muy bien, la preparación estuvo muy buena y bueno gracias a todas las personas que nos apoyan y espero nos hagan mucha fuerza para esta copa. Y la natación artística norte santandereana sigue con buenas noticias, conquistó nueve medallas en campeonato nacional cumplido en Santiago de Cali pero además varias deportistas alcanzaron cupo a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. La delegación rojinegra conquistó siete medallas de bronce y dos de plata en el evento nacional que sirvió además para evaluar el nivel de las deportistas norte santandereanas. Sí, sí, de hecho me siento bastante satisfecha ya que yo llevaba al grupo de las niñas novatas hace unos años atrás y pues venía con esa expectativa de cómo les iba a ir ya compitiendo en un campeonato nacional, enfrentándose a las niñas que son Selección Colombia y pues lo hicieron bastante bien, no se intimidaron, lograron traer resultados y eso pues me llena bastante de orgullo. Nicole Torres y Juan Jerónimo Vaca se alzaron con la medalla de bronce en el dueto Mixto Infantil. La pareja de nadadores artísticos se vienen destacando en las competencias a nivel nacional. Muy bien pues lo que más importante era coordinar, hacer bien la técnica de estirar las piernas y eso es lo más importante. Una cosa positiva, pude ganar medalla también, o sea me siento feliz porque puedo estar con mi familia deportiva y hacer bien mi rutina acuática. Dubán Alejandro Lozada es el otro hombre de la delegación, ganó dos medallas de plata y dos de bronce. Pues prácticamente debo mejorar rutina, ponerle más dificultad, me dijo la entrenadora nacional que ya le pusiera más juegos de piernas y menos respiración. Actualmente Norte tiene siete deportistas clasificadas a los Juegos Nacionales y en diciembre próximo cinco atletas más buscarán el cupo al eje cafetero 2023.